Este jueves, unidades del Cuerpo de Bomberos de Pereira atendieron una emergencia por un incendio estructural en el barrio El Danubio de la comuna Villa Santana en Pereira. Según primeras versiones, las llamas consumieron parte de varias viviendas que estaban construidas con material liviano. Autoridades realizan el censo de afectaciones por este hecho. En operaciones de la policía en Apía Rizaralda se realizaron cinco allanamientos que dejaron siete capturas por orden judicial en zona urbana y rural del municipio, contra la estructura de una organización delincuencial que afectaba entornos educativos y comerciales con la venta de estupefacientes. A lo largo de 12 meses y con la participación de agentes encubiertos, se estableció la forma en que trabajaba esta organización criminal y los cabecillas de la operación delincuencial. Se incautaron 176 gramos de marihuana, cartuchos para armas de fuego calibre 9 milímetros y otros calibres. Estas personas se dedican a la venta de estupefacientes en los jardines, en los colegios, en los villares, en los parques y en el sector céntrico de nuestro municipio de Apía. Igualmente en el sector rural, nuestra Policía Nacional está comprometida con la convivencia y seguridad ciudadana de todo el Departamento de Policía de Reservalda. Dios y Padre, es un honor ser policía. Dentro de la operación denominada Arrastre de la Policía en el área metropolitana de Pereira, donde ya fueron capturadas seis personas, se realizó una segunda fase dando la captura a cinco presuntos delincuentes más señalados de conformar la peligrosa banda delincuencial que se había apoderado del microtrópico en barrios de Pereira y Dos Quebradas. Este grupo delincuencial y estas capturas se realizaron en los diferentes sectores, en especial sector de la Circunvalar, barrio Panorama, barrio Villa Elisa de Cuba y en el centro de Pereira. Las personas capturadas conocidas como Cañas, Alejo, Pipe, Bambi, Luisa y Santi, presuntos miembros del grupo delincuencial. Estos se dedicaban principalmente al control ya local del tráfico de estupefacientes. Estos eran los que estaban cobrando ya directamente también en estos sectores de la capital de Saraldense. Este grupo, al margen de la ley, venía realizando homicidios selectivos por el control del microtráfico y atemorizando a líderes comunales para que no interpirieran denunciando ante las autoridades sus actividades. De verdad, y aparte de esto también, logramos nosotros las órdenes de captura de esta segunda fase, también por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, desaparición forzada, entre otros, tráfico de estupefacientes. Algo que resaltar en esta segunda fase de la operación es que los capturados presentaban anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, estupefacientes. Y dos de los capturados en esta segunda fase contaban con medida de aseguramiento domiciliaria. Y pese a ello, continuaban con sus actividades delictivas, que es importante resaltar. En video quedó registrado el accidente de tránsito registrado en medio de una caravana de motocicletas por el día de Halloween, donde un conductor pierde el control y es arrollado por otros participantes. Este hecho sucedió en el municipio de Turbo, en Antioquia. Video que se viralizó muestra cómo un imprudente e intolerante conductor en una motocicleta no solamente expone su vida, sino la de los demás, y que además reacciona agresivamente cuando le reclaman su conducta. Posteriormente cae al suelo sin necesidad de que nadie intervenga. Karma instantáneo. Una emergencia se presentó en una estación de servicio San Jerónimo del municipio de Cartago, cuando una motocicleta se envuelve en llamas cuando se encontraban tanqueando. La reacción de alejar la moto de los surtidores evitó una situación peor. No se registraron personas lesionadas, pero sí un tremendo susto para las personas que allí estaban. Quedó registrada la imprudencia de un motociclista que estuvo a punto de perder la vida al tratar de adelantar en curva a un tracto camión y donde termina chocando por esquivar al vehículo que venía de frente. El imprudente resultó lesionado y fue llevado a un centro asistencial. En la noche del pasado miércoles arribaron al aeropuerto matecaña de Pereira cuatro de las cinco jugadoras que conformaron el elenco sub-17 de Colombia que alcanzó el subcampeonato del mundial de la categoría en India. Allí las esperaban sus familiares. Hola, soy Ana María Guzmán, jugadora de la selección Colombia 17 y sub-20. Estoy muy agradecida, muy feliz por el recibimiento que nos hicieron acá en Rizaralda. Nada, muy feliz, muy agradecida. Las palabras sobran y gracias por apoyarnos siempre. Para nosotros fue una alegría muy grande ver cómo nos recibieron en Bogotá y más acá pues ver a la familia de cada uno y a los que siempre han estado técnicamente apoyándolo a uno en las buenas y en las malas y pues muy feliz. Esperamos sigan apoyando al fútbol femenino y que esto crezca más. Allí algunos aficionados aprovecharon para tomarse la foto con las jugadoras, pedir un autógrafo y agradecer por el esfuerzo que deja al país con su primera final de una copa del mundo y a ellas con el reconocimiento por la labor cumplida.